este programa es presentado por camerino professional makeup bienvenidos una vez más en este segmento de entrevistas de perspectivas con gaby pero en esta ocasión me encuentro con el ex presidente de bolivia tuto quiroga jorge quiroga muchísimas gracias por atender nuestra invitación primero que nada analizar el panorama postelectoral que viene ahora para venezuela es posible que las naciones latinoamericanas den un paso adelante y sean más duros contra el gobierno de nicolás maduro eso es lo que esperamos y pedimos a gaby lo del 20 de mayo fue una coronación fraudulenta no fue elección y se requiere la combinación ahora de presión internacional en todos los frentes diplomática económica punitiva junto con resistencia civil yo sé que ha habido gran sacrificio del pueblo venezolano pero hay que seguir resistiendo para provocar el tercer elemento el quiebre militar y ya se está viendo indicios o avances en todos los los frentes se requiere que toda la comunidad internacional haga las sanciones incautaciones de bienes y expulsiones de los ladrones sus parientes y testaferros de todos los países al unísono evitando que los persiguen españa se van a costa rica los persiguen en costa rica se van a colombia en todos los países incautarles cuentas expropiarles bienes a esto a esta cleptocracia sus parientes el informe de lesa humanidad sale el próximo martes 29 de mayo la oea lo hará público lo entregará a la haya requerimos y estamos trabajando para que un estado un presidente diga yo acuso a maduro para que sepa el señor maduro y su régimen que les espera una celda fría en la haya o una hamaca caliente en cuba esa presión con la resistencia interna claramente va a llevar a un quiebre militar se ve los indicios hay mucho descontento militar y algo que quizás ustedes los venezolanos conocen y en otras partes del mundo no se sabe bien los que hemos estado allá en elecciones varias veces lo hemos visto en venezuela las elecciones siempre están observadas por los militares ellos manejan las cajas los votos las ánforas ellos saben mejor que cualquier otro que el 20 de mayo no hubo elección una coronación fraudulenta con inflado de votos para que el tirano intente perpetuarse cuéntenos un poco más sobre sobre ese ámbito militar hemos visto una cantidad de detenciones que se están dando usted cree que había una organización militar para pararse frente al presidente nicolás maduro y eso se está desarticulando o realmente se les puede estar escapando de las manos porque ellos saben que la abstención fue mucho mayor a lo anunciado por el consejo nacional yo no sé cuán organizado está no tengo la información pero sí sé lo siguiente yo he estado en elecciones en venezuela y he visto el cambio de clima yo estaba el 2007 en ese referéndum constitucional que se le ganó a chávez con estos muchachos universitarios están tan valientes y uno cuando va y está en el terreno y ve que las los colegios de votación las ámporas el equipo electoral lo desplazan con el plan república y lo movilizan los militares volvimos después el 2015 recuerdo que mis amigos expresidentes de costa rica allá no tienen fuerzas armadas se quedaban sorprendidos de ver que toda la logística la manejaban los militares todos tenemos historia los militares eran un factor confiable y neutro en el sistema bipartidario pero choquea o sorprende a la gente que no está acostumbrada qué quiere decir eso que el 20 de mayo no hubo esa votación de 6 millones que dice señor maduro hay todo ese fraude que smartmatic ha denunciado las bolsas clap el chantaje del hambre todo ese ese movimiento fraudulento para coronarse pero los soldados estaban en todos los recintos como en todas las elecciones y comparan y pueden comparar y ver ajá cómo sucedió versus el diciembre 2015 que pasó versus en esta ocasión y los soldados también tienen grupos de whatsapp también conversan entre ellos y saben lo que vieron el 20 de mayo y sabe que comparado con diciembre 2015 donde la oposición obtuvo un voto apabullante o comparando con el 16 de julio del año pasado gaby estuvimos allá en la consulta popular que organizó la oposición y las calles estaban llenas los soldados vieron cuando el pueblo venezolano tuvo en otras oportunidades la capacidad de movilizarse apabullantemente abrumadoramente saben perfectamente y han visto el 20 de mayo lo que todos han transmitido recintos vacíos no hay gente y saben que es fraudulento y saben que maduro ya no es capitán general legítimo de las fuerzas armadas que ya no es un presidente legítimo que está buscando instalar una segunda cuba y militares de honor venezolano se van a revelar para quebrar este régimen y reponer el orden democrático y constitucional los venezolanos quieren acciones concretas usted hablaba de algo importante lo que ocurre la semana que viene en el seno de la organización de estados americanos este informe que puede ser elevado a la corte penal es posible entonces que un presidente vaya hasta esa instancia cuánto tiempo podría demorar eso un poco para que los venezolanos puedan ver que hay una vía allí que está avanzando en la parte externa gaby lo que se necesita es esta parte punitiva las sanciones expulsiones incautaciones para que no tengan sus casas y mansiones en miami ni en madrid ni en san jose ni en buenos aires eso debe ser aplicado al unísono la investigación lo que señalabas en la haya gente como irving cutler santiago cantón han hecho una investigación profunda de crímenes de lesa humanidad gran trabajo de tamara sujú notable amiga venezolana que ha documentado todos los abusos sistemáticos torturas asesinatos vejaciones perpetrados por esta narcotiranía contra la población venezolana eso va a ir a la haya hay un examen preliminar abierto que requiere el estatuto de roma que requiere la normativa internacional perdón requiere que un estado haga suya la acusación entonces iván duque ha dicho que lo va a hacer de lo importantísimo lo de este domingo iván duque está jugado por la democracia y libertad de venezuela obviamente tiene que gobernar su país pero él ha estado manifestándose constantemente marta lucía ramírez gran colombiana ha estado en venezuela ha estado el otro día en la frontera con maría corina machado se requiere iván duque ha dicho que lo va a hacer la pregunta es por qué esperar hasta que posiblemente pueda llegar iván duque a la presidencia el 7 de agosto porque no moverse ahora porque el presidente santos que después de años de guardar silencio ahora con renovados brillos se indica maduro de ser un dictador bueno muestre consecuencia presidente santos no espere que llegue duque vaya usted a la corte de la haya haga la acusación presidente cartes de paraguay usted está en el mandato hasta el 15 de agosto usted sabe que maduro fue a paraguay a pedir golpe de estado y agitar los militares en paraguay lo detestan a maduro entonces ustedes que saben la naturaleza de este régimen y cómo es personalmente maduro tiene la oportunidad después del martes 29 de mayo de levantar la mano y decir maduro está usted acusado y para qué para que el quiebre militar se acelere porque van a saber muy bien una vez abierta la investigación la haya no van a poder viajar ni a la esquina de su casa y van a saber que sólo les espera la maca caliente en cuba o la celda fría en la haya a toda la cúpula de la cleptocracia en los casos penales en contra incluso de los militares en de la cadena de mando como dice de la cadena de mando la cadena no es una sola persona no es maduro en personas la cadena de mando y que es el problema de los militares porque por ejemplo en nicaragua cuando ortega ha matado a 70 y tantos muchachos jóvenes los militares se separaron y dijeron no va más señor ortega porque los militares de nicaragua no están metidos estructuralmente en la criminalidad versus lamento decir los generales criminales de venezuela que son socios del narcotráfico del contrabando de gasolina de la extracción ilegal de minerales tú sabes lo que hacen las fuerzas las generales criminales pero el soldado de honor y yo los he visto en venezuela yo he visto el dolor de los ojos en julio del año pasado cuando iba por el paraíso por los verdes por las zonas chavistas donde te confieso el 2007 me abucheaban el 2000 y el 2017 me aplaudían cambió la cosa en venezuela los militares lo saben como ellos estuvieron el día de las elecciones el día de las consultas ellos han visto la diferencia y en los ojos de los soldados jóvenes tú ves dolor porque usan con orgullo el uniforme de la patria y les debe doler más que a ningún otro que ese uniforme esté manchado con la sangre de jóvenes como neomar lander pernalete y estos que dieron la vida muriendo de pie antes que vivir de rodillas ese uniforme está siendo mancillado por la cocaína que trafican unos generales criminales y cuando vean de que esa cadena de mando va a tener que responder en la halla eso va a ayudar a que militares de honor digan ya hay que es hora de restaurar la democracia para la patria y producir ese quiebre entonces hay que trabajar no hay un elemento que es el que hace todo es la combinación de la presión diplomática internacional de aislamiento no sólo el informe que decías del 29 de mayo en la estado acuse después hay asamblea de la oea el 4 o 5 de junio tenemos que votar aplicando la carta democrática maduro no es demócrata tiene que ser separado del club de democracias por ser dictador cree que se logren los votos en espero que sí espero que sí yo te digo espero que sí creo que se está haciendo el trabajo es frustrante yo entiendo que hay algunos países bueno serviles vergonzosamente serviles como evo morales en bolivia para vergüenza nuestra porque es empleado de maduro o ortega o algunos de los del fmln de salvador hay países caribeños que están siendo petro chantajeados gabi ni siquiera es petro generosidad no es que reciben recursos ya dejaron de recibir es el chantaje de decir te voy a denunciar por los negociados que hicimos en años anteriores o los acciones truculentas que hicieron con leche o carne de uruguay otros otros temas que están usando para hacer para hacer chantaje chantaje no es financiamiento ya no ya no y por eso hay que decir claramente país que no vote para separar a venezuela de la oea el 4 y 5 de junio es un país cómplice servil del narcotirano venezolano y tendrá que responder hoy y a futuro ante el juicio de la historia por haber sido cómplices serviles y haber ayudado y colaborado a una dictadura atroz feroz pura dura criminal delincuencial inepta y corrupta como la del narcotirano maduro presidente también queremos analizar un poco el panorama electoral de latinoamérica hay probabilidades de que colombia de que méxico de que brasil cambie hacia una línea que sea un poco más parecida a la de venezuela como afecta esto a venezuela y a la región entera podemos volver al socialismo del siglo 21 a ver este estos este año cada 12 años coincide el mundial de fútbol que es el evento internacional más célebre con la elección de colombia brasil méxico que son la mitad de la américa latina en población un poquito más y más de dos tercios de la economía son países determinantes yo te diría que hace unos meses pintaba muy grave porque pintaba de que petro ganaba en colombia y que lula volvía en brasil y lópez obrador liderizado en méxico no era muy feliz la el panorama que se tenía pues ahora que sucedió hicieron las primarias iván duque prevaleció se juntó con marta lucía ramírez ahora va en primer lugar difícil que se gane es muy difícil en colombia por la cantidad de candidatos que se gane en primera vuelta el 27 de mayo habrá segunda vuelta y en colombia es nítida la opción según indican las encuestas o iván duque o petro tú conoces bien que el señor maduro en venezuela ha despilfarrado y robado 18 años de ingresos petroleros ha quebrado las tarjetas de crédito por la emisión de deuda por el default que tiene en los bonos de pdbsa y los soberanos ha vendido el oro ha hipotecado la faja de orinoco ha hipotecado citgo y su último invento la criptomoneda el petro para acabar de destruir venezuela y su candidato en colombia el cripto candidato petro entonces está clara la opción obviamente yo no soy ni pretendo ser observado objetivo imparcial no yo estoy jugado por la democracia y libertad y lo mejor que puede pasar después de esa coronación fraudulenta del 20 de mayo con una resistencia civil expresada en la abstención masiva que ha permitido que los militares constaten que no es un presidente legítimo maduro y ahora tengamos estos problemas en venezuela lo mejor para reforzar eso es un triunfo de duque este 27 de mayo y si se llega a segunda vuelta como todo indica que es así el 17 de junio sería fundamental duque ha dicho que lo va a denunciar a maduro que va él ha ido en persona como senador me consta ha estado allá tiene un papel activo en esa materia después llega lo otro más importante para venezuela que es brasil en octubre el señor lula que montó el esquema de corrupción más grande y vergonzoso de américa latina está preso ya no puede ser candidato hay mucha incertidumbre sobre quién será habrá tiempo para eso pero claramente el esquema lo que se avizoraba hace unos meses que era lula en brasil y petro en colombia y parece no existir méxico es en julio méxico está más alejado obviamente con el quehacer sudamericano y tiene una agenda muy densa muy cargada de trabajo con este país por el tema migratorio comercial que va a absorber buena parte del esfuerzo es preocupante que lópez obrador y gente que él señala vasconcelos y otros colaboradores hablen de la vieja línea mexicana que debe ser restaurada es decir no injerencia y no decir nada de venezuela no salir a apoyar a maduro pero volver al méxico que siempre callaba y no decía nada sobre los países yo reconozco que videgaray ha tomado un papel activo en la asamblea de la oea de cancún en el grupo de lima sería triste que si lópez obrador llega al gobierno vuelva a esa línea neutra que hoy día ya no cabe yo tú decías me dicen tuto quiroga no soy tan importante tutu es muy importante el obispo sudafricano desmontuto que decía que en situaciones de injusticia como esta de venezuela el que es neutro como está hablando lópez obrador el que es neutro ha tomado el lado del opresor es cómplice del opresor y verdugo de los oprimidos eso debe entender méxico y triste escuchar que lópez obrador que ya en méxico verán si que hace y con eeuu el muro comercio migración pero triste ver que después de una posición proactiva de videgaray del gobierno de peña nieto respecto a mostrar que los derechos humanos no tienen frontera y que hay que censurar repudiar y condenar la dictadura del narcotirano venezolano que vuelvan a esa pose de neutralidad que es complicidad como dijo tutu también la situación de nicaragua compararla un poco con bolivia y con venezuela porque no ocurre si hay niveles de represión bastante parecidos en estas otras dos naciones una explosión social como la que ocurre actualmente a ver la vincula cuál es la diferencia quizás bolivia y nicaragua grafican la diferencia entre los países latinoamericanos respecto a el proyecto chavista en sudamérica la bonanza china del siglo 21 sobre todo de los años 2004 2014 y la insaciable voracidad china por energía comida y minerales nos llenó las arcas fiscales y trajo bonanza a todos los países los chinos compraban energía carbón colombiano petróleo venezolano en bolivia vendemos gas a los vecinos minerales sin que esta año plomo plata de bolivia hierro de brasil cobre de chile minerales de perú comida soya de argentina azúcar todo compraba los chinos en volúmenes crecientes a precios ascendientes en sudamérica no se necesitaba de petro albas o petro caribes la influenciera política del régimen chavista con los kirchner en argentina con lula en brasil evo morales es su empleado es un empleado servil vergonzosamente servil morales le han financiado toda su campaña todo el esquema que ha que ha hecho allá cuál es la diferencia con centroamérica y caribe para llegar a nicaragua allá no exportan generalmente hablando energía comido minerales cuando los chinos encarecen los precios en sudamérica hacemos fiesta en centroamérica tienen que subir el precio del arepa y del transporte público ahí llega el papá no el petrolero con petro con con alba con albaniza y regala recursos que pasó en nicaragua se acabó el suero petrolero y cuando se acabó tuvo que hacer una reforma de pensiones donde después de 12 años de tener el regalo venezolano que se acabó ortega le dijo señores mayor a los jubilados tienen que cobrar menos la crisis tiene relación directa directa y lo que ha visto en nicaragua viene en haití y viene en el salvador por el sistema de distribución municipal que tiene el fmln y el partido allá con la gasolina y algún día va a llegar en cuba porque hoy día ya no tiene petróleo maduro para mandarle a cuba pero sigue comprando petróleo en lugar para llevarle a cuba en lugar de comida y medicina para venezuela pero el quiebre económico financiero por la implosión venezolana y el colapso de este esquema de petro caribe va a tener consecuencias las has visto en nicaragua lamento decirlo vienen en haití van a tenerlas también en salvador por la pérdida del suministro y eventualmente va a llegar también a cuba en sudamérica no la influencia es más política pero en nicaragua si hay hubo el quiebre económico y cuál fue la diferencia los militares en nicaragua no son narco criminales no son narco generales dijeron señor ortega por usted no reprimimos más entonces que usando ortega sus colectivos y sus sus grupos de choque pero el nicaragua económicamente no tiene solución y estoy seguro que nicaragua va a recuperar democracia y libertad bolivia también evo morales quiere perpetuarse en el poder pero hay que entender que todo nació en venezuela y si recuperamos democracia y libertad en venezuela en esta semana que se avecina la tendremos también para bolivia y para nicaragua su conclusión justamente internamente venezuela como la ve además del tema de los militares la sociedad civil que está desilusionada y que tampoco cree en la oposición yo entiendo es frustrante porque porque cuando la gente votó y lo vimos en diciembre 2015 pues dos tercios del congreso no no trajeron resultados pero no lo trajeron porque hay una dictadura maduro hizo un golpe en cámara lenta castró al congreso canceló el revocatorio instauró la anc la asamblea narco cubana el soviet para tomar el poder anulando la asamblea metió presos exilio gente ellos estamos peleando contra una dictadura y es duro porque la gente dice que hagan algo que hagan una cosa bueno hay gente que está dando la vida y sufriendo y muchachos que han hecho un sacrificio loable y es duro y va a ser todavía complicado pero está llegando al punto donde va a tocar fondo la destrucción económica es el único país el país más rico de las américas venezuela es el único en el mundo con una combinación de hiperinflación y contracción económica generando más refugiados que siria donde han vuelto sarampión malaria difteria eso es insostenible y hay que mantener eso va a ser despertar eso ha despertado la gente la combinación que se requiere es que el mundo despierte ya está despertando y que vengan las sanciones económicas diplomáticas persecutorias punitivas corte de la la separación de la oea con mantener la resistencia civil como esos héroes del helicoide daniel ceballos lorenz salé que aunque no están libres siguen sacrificando la vida por venezuela para producir esto que estamos viendo el quiebre militar que jóvenes militares de honor le digan a sus generales yo ya no sostengo más a este tirano atroz feroz delincuencial y esa va a ser la clave para recuperar democracia y libertad para venezuela que nos va a ayudar en toda américa latina así como un venezolano se subió a caballo y dio libertad a varios de nuestros países incluyendo a bolivia hija predilecta del libertador simón bolívar la recuperación de la democracia y libertad ahora en venezuela 200 años después nos va a ayudar a tenerla en bolivia nicaragua y toda américa latina esperamos que sea así muchísimas gracias eran las declaraciones del ex presidente de bolivia jorge quiroga quien se encuentra de visita en la ciudad de miami y justamente señalaba la importancia de lo que ocurrirá en las próximas dos semanas en la organización de estados americanos un informe sobre crímenes de lesa humanidad posteriormente la posibilidad de que se ejecute en definitiva la carta democrática interamericana contra venezuela nosotros con esto despedimos así nuestro espacio perspectivas por vp y tv este programa es presentado por camerino profesional make up y y y e y y Gracias por ver el video.